Agradecemos el apoyo de la señora Primera Dama de la República, doña Sidney Secate, que ella nos ha apoyado a través de ligas atléticas en la construcción de este mural en una de las zonas más críticas que tenemos en Punta Arenas, que es Barranca. Ahí el trabajo de decenas y decenas de muchachos y muchachas, trabajando en un mural, construyendo un entorno seguro en ese espacio cívico que permite la construcción de murales por la seguridad, es que agradecemos este apoyo de la señora Primera Dama.